decir abiertamente. Bienvenidos, segunda parte, muy bien, ahora sí grabada. Lo que decía Saskia, digamos, en el podcast y con lo que creo que vincula muy bien con este contexto que trae Neraliti, es si podemos nombrar esto que sucede y como es en algún punto, volvemos a hablar de generaciones, volvemos a hablar de responsabilidades, ella cree que efectivamente las nuevas generaciones son quienes van a poder nombrar esto que sucede, no como una responsabilidad de carga de lo que sucede, sino de poder diagnosticar y generar instrumentos que nos permitan entender y generar nuevas categorías. Efectivamente es un conflicto muy difícil de desilar, de encuadrar también. Quiero daros una palabra que sea sobre todo clara. Y a mí, que en general me gustan mucho los documentales, en ocasiones de chico, los sigo mucho, o trato de seguirlo a David, a Temporow, y los últimos documentales que ha hecho, el último último es el de su biografía, que salió en Netflix también, pero la serie Our Planet, que como les decía, está subida íntegramente de forma gratuita a Netflix, tiene una estructura que me encanta, que escapa un poco de lo que capaz vemos en la normalidad o en la media, de los documentales sobre cambio climático, en relación a que efectivamente todo es un desastre, hay una destrucción, hay un avance, digamos, en términos humanos sobre los distintos espacios verdes, pero también tiene esto que me parece genial en términos de poder nombrar y ver cosas nuevas. A ver, díganme si se ve bien y se escucha. ¿Se ve y se escucha? Sí. Sí, sí. Sí. El documental. Todos los episodios de Our Planet tienen esta estructura, y por eso la traigo también, no a modo de spoiler, sino a modo de, como te digo, esperanza. Si uno puede actuar, e incluso en este caso lo divertido es no actuar y dejar, con lo difícil que es, hay posibilidades, hay esperanza, hay lugar a poder cambiar el entorno, el futuro, la propuesta. Porque hacia eso es hacia donde vamos. Nosotros tenemos, en esta primera parte, diagnóstico, propuesta, situación. Con la tour vamos a ver algunas herramientas o miradas que nos permitan cambiar el foco para poder entender de dónde estamos y que se suman a lo que estamos haciendo con Ineraliti. Y finalmente, herramientas de acción concretas para armar posibilidades para pensar a futuro, 20 años, que también eso es algo súper interesante, ¿sí? Y cómo poder cambiar este mundo complejo que tenemos. Por eso, si no me conocen, lo van a hacer ahora, en general yo tengo una tradición en todas mis comisiones, en relación a los trabajos prácticos, en relación a cómo me gusta plantear la acusada, y eso tiene que ver con las intervenciones. Yo creo que como universidad pública, que como espacio de aprendizaje y conocimiento, debemos intervenir en la medida de lo posible en los espacios de discusión, en dar nuestro aporte. Siempre validado, con tiempo y de forma cuidada, pero hay que hacerlo. No creo en quedarnos en lo que pasa en el aula física, menos en la virtual. Así que el trabajo de hoy va a ser, pensando en lo que dice Saskia Sassen en su podcast, que necesitamos instrumentos nuevos, ¿sí? Y a mí me interesa porque yo dije, ¿es instrumentos nuevos o son nuevos instrumentos? Y yo creo que lo interesante es repensar la idea de la instrumentalidad también. No necesitamos nuevos instrumentos en los que ya tenemos algo distinto, un cambio. Necesitamos pensar la idea de instrumentos de cero, para poder contar lo que nos está sucediendo. ¿Sí? Es responsabilidad, dice la nueva generación, es consumidad fresca, poder contarlo y hacerlo propio, impropiarlos. Por eso, para mí, la idea del ensayo sonoro es un formato, digamos, más adecuado a los tiempos que corren, para poder trabajar, para poder compartir, para poder intervenir. Pero también, así lo creo, son los hilos en Twitter. Así que ya que retuiteaban recién, vamos a armar Breakup Rooms, aleatorias, ¿sí? De tres, cuatro personas, ¿sí? No van a estar en sus duplas, después volverán, pero queremos que, como seguramente tengan que terminar haciendo grupos ampliados luego, queremos que también tengan una instancia para conocerse, digamos, de cero con otras personas y ver si después se pueden sumar. Y necesitamos que discutan, piensen y armen un hilo de tres a cinco tweets, que obviamente incluyan la etiqueta o el hashtag instrumentosdecambio y arroba datosuba. Acuérdense que son 280 caracteres cada tweet, instrumentosdecambio y datosuba son parte de esos caracteres. Luego van a volver al aula, después de 15 minutos, lo vamos a validar, si llegamos genial, si no queda como tarea, tuitearlo con sus cuentas personales. No me van a armar una cuenta falopa, hay que poner la cara. Nosotros solamente vamos a ver si con Emilia y con Lean también podemos hacerlo. Y vamos a tuitear todos juntos, ¿sí? Así que, Breakup Rooms de tres, cuatro personas en este momento, dejo de compartir. Y nos vamos a poner a trabajar. Profe, disculpa, no me quedó súper clara la consigna. Bueno, la consigna es, arman un documento de Google, arman un Word con quien te toque en las Breakup Rooms, y tienen que armar un hilo de Twitter. ¿Todos entienden lo que es un hilo de Twitter, cómo funciona? ¿O lo explico también? Sí, sí. ¿Pero es uno por grupo? Uno por grupo, María Gracia, nada más. Uno por grupo. Perfecto. Alguien lo va a tuitear. Ahí tomen la ruleta, quien ya tenga cuenta de Twitter. Es el momento para intervenir, mientras me ladra el perro del vecino, ¿sí? Y lees que piensen, en tres o en cinco tweets, qué instrumentos de cambio podemos generar. Cómo lo piensan a partir de la lectura de Nedariti. Hoy, obviamente, estamos hablando del contexto de cambio climático, de la justicia climática. Tanto Saskia como Nedariti charlan sobre eso. Bueno, qué instrumentos de cambio tenemos nosotros como nueva generación, ¿sí? Para poder pensar este cambio. León, ¿sobre qué? Justamente sobre el cambio climático, sobre la justicia climática, sobre esto. Digamos, que si hoy es la pandemia, sabemos que en un par de años, espero no sean muchos, ¿sí? Ah, genial, perfecto. ¿Sí? ¿Ahora queda clara la consigna? Buenísimo, muy bien. ¿Instrumentos es como decías vos, por ejemplo, el hilo de Twitter es un instrumento? No, para mí no es un instrumento. El hilo de Twitter nos sirve como un formato, un medio para comunicar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Es lo que quiero proponerles que trabajen. Y no tienen que tener una respuesta, o sea, vamos a volver, discutirlo, charlarlo. Quiero que arriesguen. Es el momento para nombrar. Saskia dice, tenemos que aprender a nombrar esto nuevo que está sucediendo. Yo sé que parece una tarea menuda, pero si no lo empezamos en algún momento, aún con errores, no vamos a comenzar nunca. Así que el momento es ahora a trabajar en equipos, a discutir y a ver qué surge. Volvemos, ¿sí? Menos cuarto volvemos y tenemos cinco minutos para charlar. Y, ¿sí? Vemos luego de postearlo. A ver, opciones. 15. Si me deja. Ahí está. 15 minutos. Off you go. Ahí van regresando. Ponemos a la banda. Hermosa imagen mía. Acá al barrio. ¿Cómo? Hermosa imagen mía, Antón y yo. Muy bien, ahí van entrando nuevamente. Uy, le puse lo de los 30 segundos a la sección de grupos, así que me está comiendo 30 segundos de la premia. ¿Saben qué me dice? ¿Viste cuando jugabas a los jueguitos gratis? Y me entendés, y jugabas con restricciones de tiempo. O el ciber. Ustedes son muy chicos, ¿viste? Eres... No, 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 no. ¿El ciber es una hora gratis? Obvio. Bien, bien. Ah, no, nunca leí una hora gratis. Sí. No. Con mi hermano le damos al ciber. De lo más ricachón que he llegado al ciber. Muy bien, muchas gracias. Acá tengo mi pomelito como Alberto. ¿Resolvieron el mundo en estos 15 minutos que les dimos? No hay más emisiones que caro, bueno. Nos la complicamos más. Bueno, como no resolvieron, sabíamos que no resolvieron el mundo, pero nosotros queríamos aprovechar para darles un momento. Obviamente queríamos que nos cuenten un poquito breve, haciendo así y no, con chat, ¿cómo les fue? ¿Les resultó difícil pensar en un instrumento, pensar en el hilo, además en sintetizarlo? ¿Hubo? ¿Hubo por lo menos conversación? Nuestra charla empezó diciendo que cómo vamos a encontrar un instrumento de transformación si somos pobres mortales, pero la verdad es que después salieron ideas y estuvo interesante. Excelente, Emi. ¿Quién más? Es un poco difícil porque imagínate que ya, entre comillas, hay algunos instrumentos y no los utilizamos bien, o directamente los ignoramos, entonces es como, ¿qué puedo hacer yo para que hagan lo que yo les propongo y no se cumple todo lo que ya hay? Muy bien. A nosotros nos pasó que empezamos a hacer propuestas de cosas de cambios de consumo o de hábitos personales y estábamos terminando la conversación diciendo no tiene nada de sentido todo esto porque si no se ve a nivel macro o político los cambios individuales siguen dándonos la culpa a nosotros cuando hay algo mucho más grande. Bueno, pero se puede trabajar sobre ese punto que salió sobre la rueda sin fin. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a hacer como la otra vez, porque estos son insumos que después van a usar ustedes en su ensayo sonoro. Tienen tiempo hasta el miércoles. Cuando termine el teórico del miércoles nos van a mandar un correo con el grupo que armaron ahora que les tocó para que nosotros podamos validar esos tuits y los van a publicar el viernes. Le vamos a dar más tiempo para que trabajen tranquis, charlen. Miércoles lo envían por correo y viernes los publicamos. ¿De acuerdo? ¿Queda claro lo que hay que hacer? Se los vamos a dejar en el correo, ¿sí? Porque ya nos queda menos de un minuto. Así que en este minuto que falta les voy a regalar esta vista hermosa que tiene este balcón del lugar donde estoy. Espero que les vaya muy bien.